¿No es muy rica la comida inglesa? De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos Bueno, arranca también la temporada electoral con una situación bastante desopilante a medida que se va conociendo más detalles de lo que pasó el jueves pasado en la reunión del PJ la verdad es que muestra un nivel de un nivel de pelea feroz pero al siguiente nivel porque realmente es interesante ver lo que pasó en esa reunión porque de alguna manera pusieron arriba de la mesa la situación actual del Frente de Todos sin ningún tipo de disimulo 33 dirigentes de distintos espacios se reúnen con el presidente de la Nación en esa reunión participando Alberto Fernández, también estaba Sergio Massa el Ministro de Economía estaba Máximo Kirchner, Alberto y Máximo Kirchner no se veían ni se hablaban desde hacía más de un año cuando Máximo Kirchner le fue a decir que se iba de conducir el bloque del Frente de Todos porque no iba a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario estaba Kicillof bueno y en ese contexto se armó una discusión de un grado de virulencia que muestra también la encerrona que tiene hoy el kirchnerismo a ver el kirchnerismo hubiese querido que Alberto Fernández y así se lo pidiera eliminara las PASO las primarias abiertas y simultáneas para este año y Alberto Fernández las dejó correr entre otras cosas porque era su última oportunidad de presentarse entonces de decir bueno si ustedes no me van a elegir como me eligió Cristina hace cuatro años déjenme en todo caso competir en una elección abierta con quien sea lo que le está pidiendo ahora el kirchnerismo a Alberto Fernández es que se baje esa posibilidad primero le pidieron que no hubiera internas y ahora le están diciendo en caso de que ya que vamos a ir internas vos no podés de ninguna manera competir en esas internas y Alberto Fernández dice ¿por qué no? bueno Kicillof le dijo porque lo va a hundir a él abiertamente le dijo no hay ninguna posibilidad le dijo Kicillof que yo gane en provincia si se pierde a nivel nacional porque muchos dicen que al haber segunda vuelta electoral a nivel nacional y no en provincia puede pasar que Kicillof gane en la provincia de Buenos Aires en primera vuelta y en todo caso después la presidencia la gane juntos por el cambio porque tenés balotage a nivel nacional Kicillof le dijo no eso no puede pasar le dijo entonces nos vas a hundir a todos no te podés presentar después le dijeron vos no podés competir contra alguien digamos le dijo también es desigual le dijo cuando el presidente compite tiene más poder maneja los recursos del Estado es una pelea desigual no podés competir porque no competís sin igualdad de condiciones en definitiva lo que le están diciendo es nosotros te pusimos ahí Cristina Kirchner te puso ahí cuando no eras nadie entonces ¿qué quieren? que sea Cristina Fernández de Kirchner nuevamente la gran electora de quien va a ser la candidata en ese espacio o que por lo menos no sea Alberto Fernández lo cual es bastante los deja en una situación de una especie de gran capricho uno puede decir bueno Alberto Fernández es un candidato débil bueno perfecto dice Alberto Fernández pongan a uno que sea más fuerte que yo y peleemos el problema es que el oficialismo está muy corto de candidatos fundamentalmente porque Cristina Kirchner dijo que no va a ser ni quiere ser entre otras cosas porque es muy difícil que a Cristina Kirchner le vaya bien en una elección general y eso seguramente lo sabe de hecho ¿por qué pone Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández hace cuatro años? justamente para perforar su techo porque necesitaba además meter adentro de la coalición de gobierno a Sergio Massa y si venía Alberto Fernández Massa iba a ir y iban a ir todos juntos lo de Cristina Kirchner es el absurdo más grande que puede existir ella dijo no quiero ser candidata por las razones que fueran porque cree que va a perder porque cree que las causas judiciales se van a acelerar si es que efectivamente es candidata porque no quiere que le pongan la candidata condenada por corrupción vaya a saber uno por qué dijo que no quiere ser candidata entonces en esa reunión entre los 33 en el PJ decían pero acá no podemos discutir ningún tipo de estrategia electoral porque hay un hecho gravísimo que es lo primero que tenemos que poner arriba de la mesa que es que Cristina Kirchner está proscripta y Alberto Fernández dije pero cómo no está proscripta dijo en todo caso discutamos si es inocente o no es inocente la causa en la cual fue condenada que es la causa de vialidad por la cual la condenaron a años de prisión y a inhabilitación de cargos públicos pero es una condena de primera instancia falta la cámara falta la casación falta el tribunal de superior la corte suprema de justicia de la nación hasta que se considere que esa condena está firme entonces dicen no, no está discutamos si es inocente o no no discutamos si está proscripta porque proscripta no está y dijeron si está proscripta ya vimos que lo que dijo Aníbal Fernández que no estuvo en esa reunión dijo al único que quieren proscribir es a Alberto Fernández cuestión que se llegó al absurdo tal en esa reunión que hicieron simultáneamente dos cosas totalmente contradictorias entre sí por un lado escriben un documento en el cual dicen que lo más grave que pasa es que Cristina Kirchner está proscripta y por otro lado arman una comisión para irle a pedir a Cristina Kirchner que sea candidata una propuesta de palazo de la bancaria en esa misma reunión Máximo Kirchner dicen ojo que yo la conozco no dijo mi madre pero yo la conozco no la van a convencer a Cristina pero así todo dice pero cómo vas si ella realmente está inhabilitada como dicen que está qué sentido tiene ir a pedirle que sea candidata después de eso sale Agustín Ross y el jefe de gabinete tratando de ordenar un poco el discurso diciendo bueno sí está proscripta pero cómo está proscripta y él dice no porque en caso de haber dicho ella que quería ser candidata hubiesen acelerado todos los procesamientos el tratamiento en el Poder Judicial de las sucesivas instancias y se las hubiesen arreglado para llegar a tener un fallo firme y meter la presa a Cristina como lo metieron a Lula preso en la elección que finalmente gana Bolsonaro contra otro candidato que no era Lula Lula que dicho sea de paso fue la foto que evitó cuando estuvo acá porque no quiere que lo metan en esa discusión ni llevar agua para ese molino pero cuestión que la situación es bastante absurda porque lo que porque están pidiendo cosas imposibles porque le están pidiendo a Alberto Fernández que se baje ya cosa que Alberto Fernández no va a hacer lo único que concede es no decir aunque evidentemente es muy difícil que el oficialismo sea competitivo a casi el 100% de inflación anual en ese contexto Sergio Massa que hizo se pasó gran parte de la reunión leyendo su teléfono arreglando cosas del ministerio cuando le tocó hablar vuelve a ser muy críptico respecto de si él sería o no candidato sabe que si no logra bajar la inflación no va a ser candidato además viene diciendo que no va a ser candidato y nadie le cree o sea lo más increíble es que no le cree ni su entorno más cercano todos creen que es mentira y él jura y jura y jura y jura que no que es incompatible ser ministro y ser candidato a menos que lleguen a un punto en el cual digan bueno pongámonos de acuerdo con Alberto bajate Alberto vamos todos con masa es raro pero el nivel de brutalidad de las cosas que se dijeron estaba el chino navarro el movimiento Evita también entonces estaban discutiendo y dijo miren muchachos yo caminé 15 cuadras vine hasta acá a mí nadie me habló de Cristina Kirchner porque estaban con todo el tema del operativo clamor a mí la gente me habla de la inflación porque Evita está muy enfrentado también con Cristina Kirchner es difícil imaginar que de ahí a menos que encontraran un candidato consenso entre ellos empezó a flamear una bandera se viene Guado por la costa la verdad es que no suena un candidato muy competitivo y ahí es también lo que por lo que Kicillof le dice a Alberto bajate diciéndole si Guado compitiera contra vos sería una competencia desigual porque vos sos el presidente también es porque Guado es un candidato muy flojo tampoco es un candidato que vos digas bueno puede dar una pelea en base a las encuestas de cómo le va con la imagen pública bueno así que se dijeron cosas tremendas de hecho incluso Máximo Kirchner le hablaba lo trataba usted a Alberto Fernández y le hablaba directamente a Alberto Fernández la situación con Kicillof es difícil que sea reparable a esta altura en lo personal lo mismo con Guado de Pedro después de lo que pasó también tienen el dilema de saber que si se separan pierden o pierden lo poco que pueden llegar a preservar enfrente también que es lo que les da ánimo hay un panorama muy complejo se va a alargar esta semana la reta Patricia Burrich dijo que hay de nuevo en eso yo me voy a alargar igual y no me importa si Macri se larga porque aunque Macri se largue yo voy a ir igual con lo cual tienen por lo menos dos candidatos en el pro que tienen un problema porque tienen que ir una interna juntos por el cambio contra los radicales y si entre ellos dividen el voto también se perjudican entre ellos con lo cual por ahora ninguno de los dos se baja tampoco y es difícil imaginar cómo Macri si es que se va a bajar él va a interceder en esa situación para que los del pro no se muerdan la cola entre ellos si bien es cierto que en el radicalismo tampoco hay nada muy competitivo porque Morales no es un candidato en términos electorales por ahora por lo menos muy competitivo y Facundo Manes que venía como con una estrella en ascenso se pinchó bastante de hecho dice que invisibilizan su candidatura que lo boicotean etcétera es un camino muy abierto donde bueno las diferencias por ahora internas son realmente muy grandes a mí me pasa lo que vengo planteando hace rato el problema más allá de las peleas los nombres y las candidaturas es que después tienen que gobernar juntos y si no tienen una cohesión interna fuerte después la gestión del gobierno se ve muy perjudicada por las diferencias internas es evidente que las diferencias internas en el frente de todos jugaron un rol negativo para lo que tiene que ver con la gestión del gobierno culpa de quien dependerá de cada uno pero fue un problema un problema serio de este gobierno muy serio entonces si juntos por el cambio arranca también con una interna muy grande el problema es cómo gobiernan juntos más que cómo resuelven sus candidaturas de acá en más con María O'Donnell lunes a viernes de 6 a 9 Urbana Play 104.3